Este es el sonido maravilloso del campo a las 2 de la tarde. Ya me han dicho que las primeras etapas son las más duras por el tema este, precisamente, de la temperatura que hace aquí, que hay que llevar bastante agua encima, porque no hay agua tampoco. A ver si en unos días ya me meto más en alta montaña y baja la temperatura, que seguro que sí, porque lo que es el inicio este es tela de calor. Estoy pensando en hacerme el gerre de noche, por lo menos el tramo catalán, o empezar, no sé, es que al día de ayer pasé bastante calor, pero es que hoy ya está siendo criminal. La 1 y media. No sé qué temperatura hará, pero más de 30 grados seguro. Ya queda menos para llegar al siguiente pueblo y a ver si me tomo algo fresco y como algo, que estoy muerto de hambre. 2 de la tarde. El pueblo en el que se supone que iba a parar. He llegado a una especie de casa que yo pensaba que era la típica casa que está aislada ahí en las afueras del pueblo. Y además, en ese muro estaba la marca del GR, mandándome a la dirección que he seguido. Y me he encontrado con un chaval que le he preguntado, digo, mira, que era mucho para el pueblo. O sea, que me he pasado, pues, más de un kilómetro del pueblo. Así que estoy pagando el despiste, pues, bastante caro, porque es que... Pero ya está en lo que hay. Prefiero seguir que parar y tener que volver. Y este es el sonido maravilloso del campo a las 2 de la tarde. Dios. Y por allí, pues, como se ve, viene nublado. Y me parece maravilloso que se nuble, ¿no? Que ese nuble, que llevo dos días de cielo azul y sol, que me tiene machacado. Sí me gusta, que te calles cuando paso. Acabo de rellenar agua aquí. Y si tengo agua, pues, seguramente me quede en el refugio, dependiendo de la pinta que tenga. Pues, aquí me quedo, ¿eh? Es un refugio libre y tiene buena pinta. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video.